Hey, hey, que onda mamitas y papitas, bienvenida a este canal, el Dios, un poco de fútbol femenil Antes de comenzar les invito a que se suscriban a mi canal y que le den la campanita Para que cada vez que yo suba un nuevo video, les lleguen las notificaciones Bueno, el día de ayer Chivas vs Argentina Femenil se disputaba en un partido amistoso Para Chivas era el primer partido internacional que se disputaba Enhorabuena para el equipo femenil de Chivas Bueno, el partido comenzó ya algo tarde, ya que las argentinas solicitaban las pruebas de COVID de las jugadoras de la Chivas Esto por precaución, ya que en partidos anteriores las jugadoras de Argentina habían salido positivas a COVID Pero cuando se volvieron a hacer las pruebas todo salió bien, ya no había peligro Bueno, siempre hay que tener precaución El partido se suponía que iba a empezar a 7 en punto hora México, 9 en punto hora Argentina Pero se retrasó 17 minutos donde terminó empezando 7-17, 9-17 hora Argentina Bueno, se entonaron los himnos de ambos países Con todo respeto se escuchó el himno de Argentina Y después se cantó el himno mexicano donde la afición y jugadoras de Chivas lo entonaron Se dio el chivatazo de inicio donde en los 5 minutos de juego la selección de Argentina dominaba el partido En el minuto 6, la jugadora Rodríguez intentaba hacerle daño a la portería de Celeste Espino Pero Celeste no se lo permitió Pero en el minuto 8, en un contrarremate La jugadora Jocelyn Montoya y Alicia Cervantes salían jugando con el balón Donde Alicia le da una asistencia a Jocelyn Montoya Y anotan el 1 por 0 Así es, el primer gol lo metía Chivas En el minuto 10, las jugadoras de Argentina tenían un tiro libre donde lo desaprovecharon En el minuto 14, la jugadora de Chivas, Isabela y la jugadora de Argentina, Núñez Tienen un fuerte choque donde la jugadora Núñez queda tirada por unos instantes en el campo de juego En el minuto 18, Alicia Cervantes hace una llegada peligrosa a la portería de las Argentinas Pero las jugadoras no se lo permitieron En el minuto 20, la jugadora Anés Vázquez se barra donde le pega a la jugadora de Argentina, Cruz Pero no marca en falta En el minuto 33, Alicia y Barroso tienen un fuerte choque donde Alicia queda tirada en el campo de juego En el minuto 38, Argentina tiene otro tiro libre donde lo aprovecharon muy pero muy bien Donde la jugadora Barroso mete el gol dando el empate 1 a 1 En el minuto 40, la jugadora Yoselin Montoya desaprovechaba un tiro a gol donde pudo haber puesto a Chivas el 2 a 1 Pero lo desaprovechó Bueno, se fueron a un descanso donde el marcador quedó 1 a 1 Nuevamente de regreso, el partido se vuelve a retrasar En el minuto 51, Anés hace un disparo a portería donde el balón pega en el traveseño Alicia Cervantes intenta terminar la jugada pero finalmente le marca un fuera de lugar En el minuto 60, la jugadora de Argentina Rodríguez tira a portería donde finalmente el esférico termina saliendo del área de juego En el minuto 63, la primera tarjeta amarilla sale Donde la amonestada fue la jugadora de Argentina Falfán Por una fuerte entrada sobre Yoselin Montoya Chivas tiene un tiro libre donde antes de cobrarlo hacen el cambio de Yoselin Montoya por Rubí Soto Y Isabel Gutiérrez por Tania Morales En el minuto 65, se cobra el tiro libre donde se hace una jugada preparada Donde Chivas mete el segundo gol donde fue anulado porque estaban fuera de lugar En el minuto 67, Argentina tiene otro tiro libre donde la jugadora Rodríguez lo cobró pero los desaprovechó Pero, en el minuto 74, Argentina metía el 2 a 1 Así es, el 2 a 1 Donde la autora del gol fue nada más y nada menos que la jugadora Rodríguez Así es, no se quedó con las ganas y metió su gol En el minuto 92, la jugadora de Chivas Casana Montero tira a portería Pero finalmente el esférico termina fuera En el minuto 93, sacan la segunda tarjeta amarilla Donde la amonestada fue la jugadora de Argentina Bonsegundo por reclamos al árbitro El partido termina en el minuto 95, donde Argentina se lleva el triunfo ante Chivas A mi punto de vista, ambos equipos jugaron muy bien Chivas sí tuvo unas bajas cuando salió Yoselin Montoya Pero de ahí, todo bien Mi respeto para las jugadoras de Argentina que dominaron el juego al final de cuenta Felicidades al equipo Y antes de terminar el video, les quiero recordar que el viernes 29 de octubre Tenemos la apertura de la jornada 14 Donde Querétaro vs Cruz Azul tendrán un encuentro a las 5 de la tarde Y Mazatlán vs Atlas a las 8 de la noche Y el sábado 30, Pumas vs Tulucas se encontrarán a las 12 de la tarde No se les olvide ir a apoyar a los equipos femeninos Nos vemos en el próximo video Hasta luego